Y los hospitales. Elegir hospital es una difícil elección porque siempre tienes miedo a equivocarte. Te da la sensación de que es una decisión para toda la vida, que no hay marcha atrás y que no te quieres equivocar. Yo lo tenía muy claro. Yo quería hacer pediatría y tenía muy claro o Vallora o San Juan de Dios, los dos paradigmas de la pediatría en Barcelona. Y, bueno, me fui a informar. Fui con un amigo que estaba entre cardio y pedia. Al final es haciendo cardio en Vallorol. Y, bueno, fuimos los dos. Fuimos a Vallorol, a San Juan de Dios. Y, bueno, por diferentes motivos yo escogí Vallorol. Sobre todo el motivo más importante porque en R4 tienes una rotación libre de un año y puedes pasar por donde tú quieras. Yo quería morar en un hospital porque pensaba que los hospitales grandes te dan la mejor formación y que después sería más fácil encontrar trabajo. Si sales de un hospital grande, puedes encontrar trabajo en cualquier sitio. Pero la verdad es que después te das cuenta de que las cosas no son así exactamente. A Vallorol vienen residentes de todas partes. He trabajado en la UCI periátrica del año pasado con gente de San Sebastián, de Lugo, de Navarra, de Almería, de Córdoba, de todas partes. Y a nuestro hospital también viene gente del Taurí, de Canruti, de Granollers, de Tarrasa, de Tarragona, de Lérida, de Reus, de Gerona, de todas partes. Y te das cuenta de que todos vienen bien preparados. Que todos vienen igual de preparados que nosotros o incluso a veces hasta más. Y respecto a lo del futuro laboral, pues en mi hospital este año han contratado para ser un pediátrico y un cine natal una chica que ha hecho una residencia en Tarrasa, en el consorcio. Y en la UCI periátrica hay una chica que acabó la empresa de residencia en Tarragona. Con esto lo que quiero deciros es que la elección de hospital es muy importante, pero que tampoco hay que obsesionarse. Gran parte de vuestra formación va a depender de vosotros y de vuestra actitud y vuestra dedicación. Y que los hospitales grandes a veces te puedes perder en una asistencia y trabajas muchas horas, dedicas muchísimo tiempo al hospital y a veces te quedas sin docencia. Son pacientes muy complejos, no tienes tampoco mucho tiempo para estudiar. Y a veces en los hospitales pequeños aprendes más la visión general y global de la pediatría. Y al tener menos asistencia, pues también te permite más docencia, hacer más sesiones, más cursos, más publicaciones. Y además, si tú estás en un hospital pequeño, pues puedes rotar para hacer las UCIs o alguna especialidad, puedes rotar en un hospital grande como Valle o San Juan de Dios y puedes tener las mismas oportunidades que alguien que ha hecho la residencia allí. Entonces, mi propuesta, a ver, es individual y subjetiva completamente, depende de las preferencias de cada uno, de lo que uno espere de la vida y del futuro. Y bueno, en primer lugar, pues yo, Toa Llebrón, que es el que yo escogí, ¿vale? El hospital tiene 15 plazas y el año pasado se acabaron las plazas con el 854. El número de los que he puesto San Juan de Beu tiene 11 plazas y se acabó, el año pasado, justo se acabó el poquito antes, pero bueno, esto cada año, pues depende un poco del año, más o menos, se suele acabar la par. Entonces, yo englobaría la elección de hospital de la pediatría en hospital grande, hospital mediano y hospital pequeño. Después, de los medianos, podríamos decir, pues la verdad es que el Parto Aulí es un hospital muy bueno, tienen una, ahora están ampliando la UCI pediátrica y en los próximos años, pues la van a seguir ampliando y la verdad es que es un hospital muy bueno y también es una buena opción cuando tienes un número un poquito más bajo. El hospital de San Pao y Can Ruti, la verdad es que también están bastante bien. En San Pao, pues, tienen un buen servicio de dermatología, tienen también una UCI pediátrica más pequeñita que la de los dos primeros, pero bueno, ellos sí que hacen su rotación de UCI allí mismo y en Can Ruti no tienen UCI pediátrica, pero la gente de Can Ruti se vio a nuestro hospital a rotar, por lo cual es lo mismo. Después, estarían los hospitales más pequeños, ¿no? El consorcio de Tabasa, yo la verdad es que cuando tenía que dar esta charla, en mi hospital hay gente de todos lados, yo me dediqué a él uno por uno y les pregunté, ¿no? Pues, cada año de residencia, por donde rotas, cuántos meses. Me apunté todo ahí en una lista, pero luego me di cuenta de que realmente no es muy importante si de R1 rotas 5 meses producen CSO4 o si la planta la ces de R2 o de R3, ¿no? Eso, la verdad es que no tiene tampoco ningún sentido. Y luego están estos hospitales más pequeños, ¿no? Pues, el Hospital del Mar, la Mutual de Carrasa, Granollés y Mantresa, que tienen un servicio de pediatría más pequeño, pero la verdad es que yo creo que la decisión básica es hospital grande, hospital pequeño. Ya os he explicado las ventajas y las desventajas que tiene cada uno. Y, bueno, por último, quería... Uy, se ha escondido la derecha tras la foto. Aquí ponía mucha suerte y quería deciros que, bueno, que escojáis lo que escojáis, si lo hacéis con ilusión y os dedicáis en profundidad, pues que os va a gustar y vais a poder llegar donde queráis. Muchas gracias. Aplausos